Bueno, nos encontramos acá con la mente maestra del video besos de chocolate, Oscarcito. Mi mamá me entró en el video. Pero es que todo el mundo quiere hacer videos por ti. Oye, gracias a Dios, gracias a Dios lo que estamos haciendo, a la gente le está gustando, gracias a Dios la gente, los artistas, Venezuela nos está confiando en nosotros, y a los internacionales, y nada, el número uno que quieran hacer este trabajo, hacerlo bien, que a la gente le guste, que la gente lo apoye, lo comparta, y que lo lleve el número uno en cualquier canal de televisión musical, y que bueno, esto es hecho para ustedes al fin y al cabo. Yo lo que hago es simplemente para que todos ustedes disfruten, y que bueno, llevar el número de Venezuela en alto afuera. Esta es un poquito la historia de que va a dar besos de chocolate. Es raro, vamos a decirlo así, porque ustedes saben cómo es Oscar, después de Tumballé, ese hombre está muy loco, pero los quiero muchísimo. Este, nada, básicamente Oscar y yo estamos desarrollando una idea donde básicamente la intención, este, mira que belleza, vale, que belleza. A ver, Ina. Sí, sí, la intención básicamente es que Oscar es como una especie de chocolatero casero, artesanal, este, y él fabrica mujeres de chocolate, lo dicen, no lo debería saber, sino hasta al final del video, pero bueno, qué coño, ustedes tienen aquí la premisa. La premisa. Entonces, la intención es que existan estos momentos de lujuria, por así decirlo con estas tres chicas, que casualmente son la misma, entonces claro, ustedes no entienden por qué repiten la misma chica una y otra vez, y por qué siempre son momentos candentes. Vemos que ellas comienzan a sudar chocolate, y no estamos viendo que están sudiendo, y al final se derriten por completo. Entonces va a ser un efecto de postproducción, va a ser bastante divertido. Es la primera vez que Oscar tiene un video interactuando a una mujer de esta manera, es algo muy interesante de los que están en esta faceta, de la Team Lover, este... De hecho que le costó actuar y todo eso. Sí, le costó, le costó, porque la esposa está aquí. Y la esposa está aquí. No puede ponerse creativo. Quedó bien, ¿sabes? Y nada, pero hay gente muy simpática, y ahora la dan muchísimo, que hacen lo mejor que puedan, y aquí tenemos a la chica que es nuestra Mañana Mendez, que es Chris, que es Bonbon, Bonbon, que está increíblemente bella. Es muy buena palabra. Es increíble, 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 en verdad son buena gente, y la química tiene es muy linda. Bueno, hicimos un grupo muy ameno en el set, es una libra muy familiar, este... A pesar de todo el momento hot que estamos viviendo, pero está muy chévere. Así que nada, espero que lo disfruten ustedes aquí, como ven, imágenes acá. Bienvenidos al set, y nada, vamos a hacer. Un poquito, un adelanto de cuando estrenas el video de Chino y Nacho Sangre. ¿Qué tienes esperando? El once, y oficialmente hoy, hoy lo dijeron. El once de febrero se estrena el videoclip, y eso va a ser así. ¿Otras sorpresas antes? Este, ¿otras sorpresas vienen en camino? No, no puedo decir porque me me degollan. Me degollan. Un saludo al Parán, pues, para cerrar. Andy, gracias por el apoyo, gracias por compartir todo lo que hemos hecho. Gracias por, bueno, por llevarnos todo esto de grabar de este lado de la cámara, que muy poca gente hace. Gracias por este espacio. Se los quiere muchísimo. Buenas bendiciones. Gracias por ver el video.